Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, su canal de anatomía favorito Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Disculpenme el tono de voz, estoy un poco resfriado, van a notar una voz un poco nasal, pero bueno, no quería trazarme más con el canal y por eso les traigo hoy la anatomía del sistema nervioso parasimpático. Un único video donde voy a hablar de las generalidades de este maravilloso sistema e intrincado sistema. Ya en mi canal están subidos todos los videos del sistema nervioso simpático, entonces para que puedan contrarrestar. Este sistema nervioso parasimpático está conformado por algunos pares craneales, que bueno, ya cada par craneal lo abordo por separado en el canal y por unos nervios que nacen a nivel sacroboxigio, que son los nervios esplácnicos pélvicos. Entonces acompáñenme ahora a ilucidar esta maravillosa anatomía. Primero, bueno, mostrándoles el esquema que los tengo acostumbrados a nivel del sistema nervioso y es justamente que el sistema nervioso lo dividimos en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Ya el sistema nervioso central fue abordado también por una serie de videos, está conformado por el encéfalo y por la médula espinal. Eso es el gobierno central, mientras que el sistema nervioso periférico se subdivide en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo, siendo el sistema nervioso somático representado por nervios raquídeos y nervios de los pares craneales. Y un sistema nervioso autónomo que está conformado por una división simpática y una parasimpática, que es la que vamos a abordar hoy. Algunos autores dividen al sistema nervioso general en central periférico y autónomo, pero nos conviene un poco más la clasificación un poco más nueva y acertada, que es meter el autónomo dentro del sistema nervioso periférico. Sin embargo, esto digamos algo muy teórico, pues vamos a ver que el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, viaja con los pares craneales y viaja con los nervios raquídeos. Entonces, por ende, prácticamente se mezclan ambas divisiones del sistema nervioso periférico. No tienen una división, digamos, tan estricta. Una división un poco más que todo funcional, un poco más de todo anatómica y didáctica, para que sea mucho más fácil de estudiar para las personas. Entonces, ¿qué es en general el sistema nervioso parasimpático? Bueno, el sistema nervioso parasimpático sabemos que es una división del sistema nervioso autónomo que, al igual que el simpático, está encargado de realizar la mayoría de las acciones involuntarias del cuerpo humano. Es decir, todo aquello que nosotros no podamos hacer a voluntad. De hecho, por eso es que es parte del sistema nervioso autónomo, porque es autónomo, no depende de algún gobierno, no depende de que yo quiera hacer una acción. ¿Cuáles son esas acciones en general? Bueno, todo lo que usted se imagine que pase en todo el cuerpo, que yo no pueda controlar a voluntad, desde la contracción de la pupila, secreción de glándulas salivales, de glándulas mucosas, de glándulas sudoríparas, por ejemplo, contracción del corazón, relajación del corazón, relajación de músculo liso bronquial. O sea, esas son las acciones del sistema nervioso autónomo. Ahora, generalmente, generalmente, estos efectos del sistema nervioso parasimpático son la contraparte, son opuestos a los del simpático. Pero vamos a ver que no siempre es así. A veces más bien ambos sistemas actúan de manera sinérgica, de manera que se ayudan, y no son siempre contrarios, no siempre son antagónicos. Para el sistema nervioso parasimpático, ejercer su acción requiere de unos neurotransmisores, que son sustancias simplemente que funcionan como, digamos, sus efectores, sus mensajeros. El neurotransmisor que gobierna, en mayor cantidad, el sistema nervioso parasimpático, es la famosa acetilcolina. A diferencia del simpático, que está gobernado en su mayoría, efectoramente, por la adrenalina y la noradrenalina. Vean una gran diferencia entre ambos sistemas, que su neurotransmisor es totalmente distinto. Entonces, por regla general, nosotros decimos que el parasimpático es el que está en nuestro estado basal. Es decir, cuando estamos tranquilos, cuando estamos normales, cuando estamos sin hacer demasiada actividad. Porque en lo que hagamos una actividad de sobresfuerzo, una actividad de huida, una actividad que no sea la cotidiana, generalmente toma el control al sistema nervioso simpático. Entonces, el parasimpático es el que está en nuestro medio de reposo. Bien, ¿cómo está generalmente conformado este sistema nervioso parasimpático? Bueno, primeramente, sabemos que está íntimamente relacionado con el sistema nervioso, central. De hecho, ambos sistemas lo están. El simpático también deriva de la médula espinal, que es un sistema nervioso central. Pero el parasimpático tiene mucha, 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 digamos, relación más, más profunda con específicamente el encéfalo. Porque vamos a ver que la mayoría de sus fibras nacen a nivel encefálico. Vean que esta imagen lo ponen azul a lo parasimpático y en rojo a lo simpático. Entonces, vean que el simpático deriva más de la médula espinal. Parasimpático nace del encéfalo. ¿Ok? Por eso es que es la íntima relación con el sistema nervioso central. Pero hay una división inferior, que la podemos ver aquí, que nace a nivel de la médula sacra. ¿Ok? Entonces, por eso es que algunos autores denominan al sistema nervioso parasimpático división cráneo-coxigea o división cráneo-sacra, porque los nervios derivan del cráneo y del sacro, de la médula me refiero. En cambio, tú vas a ver que el simpático la denominamos división tóraco-lumbar porque sus centros están a nivel de la médula torácica y a nivel de la médula lumbar. Diferencias abismales entre ambos sistemas. ¿Ok? Ahora, el parasimpático, la mayoría de sus fibras son de origen motor. Tiene muy poca sensitiva y la que existe generalmente son las que viajan con el nervio vago. ¿Ok? Quiero que sepan que a pesar de que este parasimpático nace en encéfalo y nace a nivel sacro, él gobierna de todo el cuerpo. O sea, en todo el cuerpo vas a encontrar inervación parasimpática porque en todos lados se necesita, digamos, que haya un parasimpático ejerciendo ciertas acciones. Vamos ahora a dilucidar entonces las partes o cómo está conformado el sistema parasimpático craneal. Y por último, hablamos del sistema simpático división sacro o división coxigea. Pero antes no te vayas a despegar de este video. Es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y bueno, quedas suscrito a un universo de más de 280 videos de anatomía. Y bueno, seguimos haciendo a diario. Si hay alguno que tú no lo encuentres, me lo escribes en los comentarios que siempre los leo y los tomo en cuenta. Igualmente no olvides escribirme de qué universidad me estás viendo. ¿Ok? Y de qué país es esa universidad para mandarle saludos. Nos habíamos quedado explicando específicamente esta división craneal. Que bueno, esta división craneal del sistema nervioso parasimpático se encarga de inervar la mayor cantidad de vísceras. Se encarga de inervar estructuras de la cabeza, estructuras de cuellos, estructuras de tórax y estructuras de abdomen. De manera que los nervios que nacen del parasimpático arriba craneal llegan hasta el abdomen. Imagínense ustedes lo largo de este recorrido. Vamos a ver que su lugar final de inervación se dice que es el ángulo cólico izquierdo, cuando el colon transverso comienza a ser descendente. Porque ya de allí para abajo toma el control el parasimpático de tipo sacro. O sea, no es que se quede al cuerpo sin inervación parasimpática. No, es que ahora empieza a mandar la parte que le queda más cerca, porque es obvio que le queda más cerca al cuerpo. Mandar un nervio parasimpático de aquí hasta acá, que es seguir agarrando un nervio parasimpático. Bueno, les adelanto que es el nervio bajo para llevarlo hasta abajo. Es ilógico y es simplemente una pérdida grande de recursos que el cuerpo haga eso. Muy bien, ¿dónde nace este sistema parasimpático craneal? Decimos que nace en núcleos, en núcleos. Es importante saber que este parasimpático craneal viaja con los pares craneales, con lo que nosotros denominamos los pares craneales parasimpáticos. ¿Cuáles son estos pares craneales parasimpáticos? Bueno, decimos que son el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor común, que bueno, ya el video está preparado, pronto va a subir el canal, les recomiendo que lo ven. También va a ser el séptimo par craneal, que es el nervio facial, va a ser el noveno par craneal, que es el nervio glosofaringeo, y va a ser el décimo par craneal, que es el nervio vago. Estos cuatro nervios, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, son los que llevan la información parasimpática proveniente del sistema parasimpático craneal. Entonces nace, digamos, el centro parasimpático, es en los núcleos de estos nervios, diferente de los centros simpáticos que estaban en el hasta intermedio lateral de la médula torácica y la médula lumbar. Si ya vieron los videos del sistema nervioso simpático, van a entender lo que les estoy diciendo. Si no lo han visto, bueno, les recomiendo que en cualquier momento lo vean para que comparen y entiendan las diferencias entre ambos sistemas. Entonces voy a explicarle primero de abajo hacia arriba, es decir, desde el vago hasta el tercer par craneal. El primer núcleo parasimpático es el núcleo dorsal del vago. Estos núcleos se encuentran todos en el tallo encefálico, o sea, los del parasimpático, y este sería en el nivel más inferior a nivel del bulbo raquidio, núcleo dorsal del nervio vago. Este núcleo dorsal, entonces, va a emerger juntos con las fibras del nervio vago. Luego tenemos el núcleo salival inferior. Este núcleo salival inferior igualmente se encuentra ya llegando casi a puente, pero está a nivel del bulbo raquidio. Y él, o sea, entre puente y bulbo raquidio, pero mucho más cerca es del bulbo raquidio. Él va a viajar entonces con el noveno par craneal, que es el nervio glosofaríneo. Luego tenemos el núcleo salival superior, que es un núcleo que se encuentra ya más a nivel del puente, y este núcleo salival superior va a formar el nervio intermedio, que es parte del nervio facial. Entonces, hasta ahora le llevo el 10, que es el nervio vago. De una vez le digo que es llamado nervio neumogástrico. Después, ahorita mismo les voy a explicar por qué. Glosofaríneo y el facial. Les voy a explicar otros dos núcleos, porque son cinco núcleos en total, pero los otros dos núcleos no me caben en la diapositiva, y se los muestro en la diapositiva siguiente. Entonces, correspondiente a, digamos, a este núcleo dorsal del vago, que, digamos, sería este más inferior, bien está representado, este nervio vago también es llamado nervio neumogástrico. ¿Por qué? Porque las fibras preganglionares que se originan en este núcleo dorsal son las que le van a llevar la información sensitiva a estructuras de, algunas del cuello, por cierto, a estructuras que van a formar el plexo pulmonar, que van a formar el plexo cardíaco, y que van a formar ya a nivel de abdomen el plexo celíaco y el plexo esofágico. ¿Por qué es importante esto? Porque todos sabemos que toda la información parasimpática de cuello, o de tórax, y la parte más superior de abdomen están aseguradas por el nervio vago. Por eso es que le llamamos nervio neumogástrico, porque tiene información neumo, tórax, pulmón, y gástrico porque llega hasta el abdomen. Él es el que llega a través del plexo celíaco al ángulo cólico izquierdo. De manera que el plexo celíaco entonces tiene información motora, simpática me refiero, y tiene nervación también parasimpática en azul. Sin embargo, estas fibras parasimpáticas son preganglionares hasta que no encuentre su ganglio, donde ellos van a hacer la sinapsis, que generalmente los ganglios del sistema nervioso parasimpático no los vamos a ver, porque están en unas inmediaciones o muy cerca de las paredes del órgano al cual el va a inervar. Entonces, estas fibras preganglionares parasimpáticas del vago, pasan por el plexo celíaco sin hacer sinapsis. Simplemente sirven como andenia, y allí siguen siendo fibras preganglionares, hasta que llegan, por ejemplo, al estómago, y en las paredes del estómago encuentran su ganglio, hacen sinapsis, y de allí salen unas posganglionares muy cortas. Las posganglionares del parasimpático son muy cortas. ¿Ok? Entonces vean cómo el parasimpático del vago inerva la mayoría de las estructuras de cuello, toras y mitad superior del abdomen. Luego tenemos al núcleo salival inferior, que les dije que viajaba con el glosofaringeo. Bueno, a través de este núcleo salival inferior, esas fibras preganglionares buscan a su ganglio, el ganglio que encuentran es el ganglio óptico, ya en el canal también estoy preparando un video de ganglio óptico, y de allí salen las posganglionares que van hacia la glándula parótida. Entonces, su función es fibras secretomotoras para que la parótida pueda secretar saliva. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver, glosofaringeo a través del núcleo salival inferior va buscando a la parótida. Luego tenemos el núcleo salival superior, que les recuerdo que él era parte del nervio facial a través del nervio intermedio. Bueno, fíjense ustedes cómo el del núcleo salival superior, el facial saca una rama que va buscando a el ganglio submandibular y al ganglio sublingual, porque en estos ganglios donde era va a ser sinapsis para que salgan las fibras posganglionares parasimpáticas que van hacia la glándula submaxilar y sublingual para la secreción de saliva. ¿Ok? Vean que son núcleos salivatorios, de hecho por eso tienen bien puesto su nombre. Les había dicho que, bueno, existían cinco núcleos, les debía dos. Uno es el núcleo lagrimal del facial, si es un núcleo que se encuentra a nivel pontino, no lo encontré en las imágenes de los atlas, sin embargo la teoría lo nombra, que se llama el núcleo lagrimal y viaja con el facial. Y el otro es el núcleo visceral del nervio oculomotor, muy famoso, lo vamos a ver en el video del nervio oculomotor, que tiene un epónimo muy importante llamado núcleo de Edinger-Weisspad, o núcleo parasimpático del oculomotor, también bien lo llaman. Él viaja entonces con el tercer par craneal, que es el nervio motor ocular común, u oculomotor común, y simplemente vamos a empezar a explicar la del nervio facial, vean que entonces del segundo núcleo del facial, que tendría dos parasimpáticos, que es el lagrimal, salen fibras que van buscando al ganglio terigopalatino, y a partir del ganglio terigopalatino inervan la mucosa nasal y la glándula lagrimal. Entonces fíjense que esos núcleos que viajan con el facial, todas vean que absolutamente todas buscan siempre a un ganglio donde hacer sinapsis, en este caso es el ganglio terigopalatino. Ahora, hablando del nervio oculomotor común que trae las fibras del núcleo de Edinger-Weisspad, o el núcleo visceral, estas fibras van a buscar al ganglio ciliar, que aquí más o menos lo trataron de identificar, y después del ganglio ciliar, salen las posganglionales, que van hasta el finter de la pupila, el músculo ciliar, y es lo que causa la contracción característica que le hace el parasimpático a las pupilas, que es la contracción del mismo. Este núcleo visceral del oculomotor es el único de los núcleos parasimpáticos que se encuentran mesencefalo específicamente, porque el resto, todos se encontraban en puente y en vulva raquidio, como les comenté. Es el único núcleo mesencefálico. Es el que explica por qué cuando hay muerte cerebral, que hay muerte mesencefálica, no funciona este núcleo, y por eso es que la pupila se dilata en las personas muertas, porque el parasimpático, a través de este núcleo, es quien contrae la pupila. Al no poder haber contracción de la pupila, bilateral, uno dice simplemente que se dañó el mesencefalo, porque es donde está el núcleo. Justamente este que les estoy hablando, visceral del nervio oculomotor común. Ahora, el parasimpático sacro, por su parte, recuerden que nace a nivel de los segmentos más inferiores, que son los segmentos sacros. Ahí está el centro, ya no están los centros arriba, como les comenté, sino que, bueno, a través de estos núcleos sacros, salen las fibras preganglionares, venlas ustedes allí. Esas fibras preganglionares, aquí se ven muchísimo mejor, se incorporan a los nervios esplácnicos pelvianos, y después de esos nervios esplácnicos pelvianos, ellas alimentan al plexo hipogástrico, como lo vimos en el video de plexo hipogástrico. Y, gracias a este plexo hipogástrico, es que pueden llegar entonces a las vísceras pélvicas, como las vísceras del sistema genital, pene, útero, vagina, víceras del sistema urinario, inclusive la vejiga, la próstata, y de aquí salen las fibras que van a la parte terminal del sistema digestivo. ¿Por qué la parte terminal? Porque recuerden que el vago lleva la información parasimpática hasta el ángulo cólico izquierdo, y allí para abajo, lo que es colon descendente, recto, sigmoides, ya necesitan parasimpática, que se le aseguran estos nervios pelvianos del plexo hipogástrico inferior. De esa manera, se asegura la inervación parasimpática prácticamente de todo el organismo. ¿Ok? ¿Cuáles son, para terminar las acciones finales y generales del sistema parasimpático? Bueno, todo lo que ustedes se imaginan que pueda ocurrir de manera basal. Entonces, a nivel cardiovascular, vean cómo viaja a nivel con el sacro, el nervio vago, perdón, el vago está en todo, es el nervio más largo del cuerpo. A nivel cardiovascular, el parasimpático baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción, todo lo contrario a lo que hacía el simpático. A nivel del aparato respiratorio, bueno, el parasimpático se dice que contrae los bronquios, ¿sí? El simpático los dilataba. A nivel del ojo, con el núcleo de Edgar Westphal, bueno, a nivel del ojo, entonces, simplemente, lo que hace es contraer a la pupila. A nivel del aparato digestivo, bueno, toda la secreción de glándulas del sistema digestivo, vean, está asegurada por parte del vago. Vean que las fibras posganglionares, que son las punteadas, están en las paredes de los órganos. Aquí arriba, las fibras posganglionares salían después de los ganglios donde hacían sinapsis. Entonces, en el sistema digestivo, el peristaltismo, la contracción rítmica del sistema gastrointestinal, la secreción de las glándulas mucosas, la secreción de las glándulas salivales, todo era del parasimpático, todo era del parasimpático, la secreción de la vesícula biliar, por ejemplo. A nivel del sistema orogenital, la vejiga la contrae, relaja el esfínter, digamos, esfínter uretral para que la orina pueda salir. Es todo lo normal, la contracción del intestino, nos ayuda a orinar, nos ayuda a efescar también. A nivel del sistema genital, bueno, el parasimpático, por ejemplo, es el querecta, es el querecta del pene, mientras que el parasimpático es el de la eyaculación, es el del orgasmo. Vean que es todo lo que tenemos que hacer una actividad, pero en condiciones normales, erección, parasimpático. ¿Ok? Bueno, finalmente este fue todo el video de generalidades del sistema nervioso parasimpático, los invito a que sigan viendo los videos del canal, no olviden suscribirse y pues buscarme en Instagram en arroba juanpizosanches 1315. 1315.